Independientemente de lo que pase contra Argentina, así ocurre un milagro y ganemos que se vaya a Reynoso. Desde ahora tendrías que decir, si el chavo se puede usar un poco la cabeza y se queme, renuncio y listo, busca otro técnico. No es para Perú. No, no es para Perú. No, nunca lo vimos para Perú tampoco. Muy ratonero. Ya te das cuenta de los amistosos, no lo vimos tampoco. Si lo tuvieras frente a frente, ¿qué le podría decir? Si lo tuvieras que decir, amigo, como caballero que sí, da un paso al costado y listo, da la oportunidad a otra persona. Muchas gracias, hermano, muchas gracias. Se vienen dos partidos complicados, Argentina de local y Bolivia de visita, yo creo que si pierde los partidos debería irse. Sí, 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 sí. ¿Opina lo mismo, hermano? Ah, hermanito, ¿qué te puedo decir? Un poco más va a jugar con la U de 2009, weón. Ratoneando, ratoneando. Para, ya sea, sí, ese weón. Puedo poner a Apolo, viejo. Ya no da a ese muchacho ya para la selección. El equipo que quedó el último, ese fue. Reina, Marco López. Con ese equipo, weón, no podés ratonear todo el partido, no jodas. Un técnico ratonero. Demasiado, viejo, muy defensivo, weón. Que se vaya independientemente de lo que pase con Argentina. Mira, ¿sabes qué? ¿sabes qué me va a quedar de risa? Que mañana va a salir a hablar y va a decir que va a salir con todo. Y nos vamos a meter cuatro pepas allá, weón. Es un bocón. Es una a*****, weón. Cuidás el partido, hermanito. Mira, hay que buscar recambios. Sí. Perú ya está demasiado lento. Los cambios llegaron tarde. Y no están jugando colectivamente, es mucho pelotazo. No te convence Reynoso para nada. Hace rato que no convence Reynoso, hermano. Que se vaya. No le tengo malas, soy hincha de la OE igual, tengo estima, pero no está para la selección. Sinceramente, no está para la selección y tenemos que ser sinceros. Le puede tener uno cariño como hincha, como todo, pero no está para la selección, hermano. Lo traemos a Gareca de vuelta, ¿tú qué opinas? Si se pudiera convencer a Gareca, de una, hermano. ¿Tú lo traes? Lo firmo, lo firmo al toque, nunca debía haber salido en realidad. Claro. ¿Qué opinas de que sigan convocando a Andy Pueblo para la selección? Como hincha crema. Andy en el medio local la está rompiendo. El clausura la ha hecho de p***. Se ha comido las bandas como ha querido. Pero internacionalmente es otra cosa. Y sinceramente yo creo que debieron haber probado más a Reynas y a Grimaldo. No estoy seguro si es que estaba en la nómina, pero son jugadores que ahora a ahora yo creo que están un poquito... ¿Tú como hincha crema te parece que faltó Quispe en el medio campo? También. Faltó bastante Picardía. Eso que daba Cueva, que ahora puede dar Quispe. Que hace rato ya no se ve en la selección. Bueno, Cueva se perdió volviendo a Perú porque perdió mucho fútbol. Independientemente de lo que pase contra Argentina, que se vaya a Reynoso. Independientemente. Porque prácticamente, o sea, sean siendo sinceros... Hinchas morir de la U de la selección. Ese partido está con suerte para empatarlo. Sí, con suerte. Por último, hermanito. Oliver Sone, no tuvo minutos hoy día, pero contra Argentina, ¿debería tenerlos? Eso, pucha. Te estoy sincero, no he visto cómo juega mucho. Un par de videos de YouTube, de Facebook, pero... Al final hay que decir esa... Reynoso. Y si lo trajo, ojalá le dieran minutos para demostrar. O sea, para que la gente conozca el juego del patita. Si al final convocarlo y perder una plaza con otro jugador que pudo haber utilizado y al final no utilizarlo... ¿Para qué? Por último, hermanito. Tú como hincha crema, dile unas palabras a Reynoso por parte de todos los hinchas de la selección peruana. Reynoso, papi. De corazón, sinceramente. Hincha crema, ídolo y todo, pero... Papi, o reflexiona o deja la selección a un lado y busquemos una mejor opción. La selección a un lado y busquemos una mejor opción.